¿Tienes cartón en casa? Pues quédate conmigo porque vamos a hacer una manualidad super bonita. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Don Luz. Si es la primera vez que vienes por aquí y no me conoces, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. Lo primero que vamos a hacer en el cartón es hacer una marca a los 12 centímetros. Luego vamos a hacer dos marcas verticales a los 6 centímetros y las vamos a unir. En la línea que nos ha salido vamos a marcar a los 20 centímetros. Y ahora vamos a unir los dos puntos con el vértice. Nos va a salir un triángulo. Podéis hacer el tamaño que más os guste. Yo estoy dando esta idea, pero lo podéis adaptar a vuestras necesidades. Una vez que lo he dibujado, lo voy a cortar. Yo estoy utilizando un cúter, pero lo puedes cortar perfectamente con las tijeras. Una vez que lo hemos recortado, nos tiene que quedar algo así. Ahora vamos a hacer la base. Para ello voy a utilizar este trozo de cartón y un corcho al que le he cortado un poco. Voy a hacer la marca a los 4 centímetros y medio y voy a cortar un rectángulo. El largo depende de tu corcho. Ahora voy a pegar el corcho encima del cartón. Si quieres una base más grande, corta el cartón más grande. ¿Que la quieres más pequeña? Pues lo corta más pequeño. Una vez pegado, lo voy a pintar de dorado, porque va a ir muy bien con mi decoración. Pero puedes elegir el color que más te guste. Le voy a dar dos capas, porque esta pintura no cubre demasiado. Ahora voy a estampar un sello de ciervo utilizando esta colección de Navidad de Artemio. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar como siempre todos los materiales y sus redes sociales por si le queréis echar un vistazo. Voy a utilizar la plataforma que me sirve para que el sello quede perfecto, porque podéis estampar todas las veces que queráis. Ya me lo habéis visto muchísimas veces. Añadimos tinta hasta que quede así de perfecto. Ahora toca colorear. Voy a utilizar mis rotuladores de alcohol. Pero puede utilizar acuarela, dependiendo de la tinta que uses. También puede utilizar cera, rotuladores, colores... En fin, lo que tengas por casa. Aplico el color oscuro así en la sombra y después le doy con el color clarito. Los cuernos no los quería dejar blancos, así que los voy a pintar con un gris clarito. Una vez coloreado, hay que recortarlo. Siempre tenéis que dejar un margen de unos 2 milímetros o así. Ahora voy a utilizar la colección Splendid Christmas de Artemio que os la enseñé en mi Instagram. Allí la tenéis con todo detalle. Me gustan mucho estos tonos porque además tienen efectos con foil dorado. Al final he decidido que voy a utilizar este papel. Le doy la vuelta. Y voy a colocar nuestra pieza de cartón. Le voy a dejar un margen de un centímetro y medio aproximadamente. Y voy a cortar la pieza. Ahora voy a forrar el cartón con la pieza que hemos cortado. Le pongo pegamento. En este caso silicona fría porque ya sabéis que podemos moverlo en el caso de que no salga mal. Con la silicona caliente eso no se puede hacer. Una vez pegado voy a ajustar los márgenes para que quede perfecto. Se le pueden hacer unos cortes como cuando hacemos algún álbum de scrapbooking. Mientras hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram y en TikTok también estoy. Así que no olvides buscarme como Dolunatic. Una vez que he forrado la parte delantera voy a cortar otra pieza para la parte trasera. La dibujo y la voy a cortar dos milímetros aproximadamente más pequeña para que no sobresalga. Una vez recortada la pieza quedaría así. Pero antes tenemos que ponerle el palito en el centro. Así que voy a pegarle un palito de brocheta. Pero como este es muy largo lo voy a cortar un poco. Lo pego en el centro. Y ya así puedo colocar la otra cara. Hay que presionar bien el papel para que quede bien pegado. Nos va quedando algo así. Ahora con este trozo de cartulina blanca voy a hacer como una especie de colina de nieve. Corto aproximadamente el tamaño, lo redondeo y lo pego en la parte inferior. Por detrás corto lo que sobra. Ahora voy a colocarle estas dos estrellas en la parte superior. Son de goma eva con purpurina dorada. Voy a pegar una contra la otra haciendo coincidir los picos. Sigo la decoración utilizando estos troqueles para hacer un árbol de navidad y también voy a hacer una luna. Estoy utilizando la mini happy cat. Que ya sabéis que esta herramienta me encanta porque siempre la tengo en la mesa. Para las cosas pequeñitas nos viene fenomenal. Abajo en la descripción tenéis el enlace por si queréis echarle un vistazo. Como veis las piezas salen perfectas. Y ahora voy a hacer el montaje. Primero voy a pegar el árbol. Después el ciervo. Después la luna. Y para terminar voy a añadir unas copitas de nieve. Y ahora toca clavar el palito en la base que construimos antes para que el arbolito se quede de pie. Primero voy a hacer el agujero. Después le voy a poner silicona caliente. Y lo volveré a introducir. ¿Veis? Así va quedando. Le voy a añadir unas copitas de nieve también a la base. Y como siempre os digo que el acabado es muy importante. Por la parte de abajo de la base voy a pegarle este trozo de papel que me ha sobrado. Así no nos falta detalle. Lo pego. Dejando un poco de margen. Para que así luego lo pueda recortar. Se corta al ras. Y listo. Y ya sí que sí. Aquí está el resultado. Y como siempre os digo podéis jugar con los colores para crear diferentes modelos. Yo he hecho cuatro. Mirad. Este con el zorro. En tonos azules también. Con los papeles de la colección. Este parece el anterior pero en rojo. Y este también con el zorro. Y con cuadros. ¿Cuál os gusta más? Dejádmelo en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si así no vayáis sin dejarme vuestro dedito arriba. Y podéis compartirlo con todos vuestros amigos. Ahora en pantalla os dejo muchas ideas de Navidad. Nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 Chau.